Estamos recorriendo con los equipos técnicos de la Secretaría de Ambiente de la Municipalidad, del Bosque Yatana y también con personal de Parques y Jardines, que estuvo trabajando en la puesta en valor del bosque, realizando toda la limpieza y la demarcación del sendero de interpretación. Y también estuvimos colocando nueva cartelería, donde está la información de cada una de las especies que tenemos dentro de la reserva, para que en breve, cuando nosotros podamos abrir la reserva para el turismo y para todos los vecinos, este sendero de interpretación ambiental pueda ser utilizado tanto por vecinos, por jóvenes, por niños, y también por el turismo que está dentro de nuestra ciudad. ¿Se tiene establecido para los próximos días la inauguración, Mauro? Sí, en breve, seguramente la semana próxima estaremos comunicando el día de la inauguración, invitando también a toda la comunidad que pueda venir a hacer uso de la reserva, también vamos a implementar horarios especiales de apertura y de cierre, va a haber guardias ambientales que van a estar apostados en el Bosque Yatana, dando información a todos los visitantes, y también vamos a abrir una zona de descanso donde los visitantes, sean vecinos, sean turistas, van a poder sentarse en las mesas y poder disfrutar de un momento también de tranquilidad y tal vez una merienda en el bosque, así que bueno, estamos trabajando para que en breve tengamos todo listo. Sin duda es un espacio público referente de la ciudad. Exactamente, el Bosque Yatana es un espacio público, un espacio verde histórico de la ciudad, en el cual se ha trabajado mucho, en conjunto con las ONG que estaban también vinculadas al Bosque Yatana, así que bueno, el municipio tomó la responsabilidad de ponerlo nuevamente en valor, de diseñar este sendero de interpretación ambiental y de generar acciones y actividades dentro de la reserva y dentro de la ciudad, que también nosotros vemos, y por indicación del intendente Walter Woto, que la puesta en valor de los espacios verdes de nuestra ciudad también es una forma de llevar adelante la acción ambiental y de llevar adelante una acción climática positiva dentro de la ciudad de Ushuaia.